Minutos, estamos muy bendecidos acá en Felo Radio, positivo, alentador, que bendición de poder estar acá exaltando el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús nuestro Salvador, claro que sí, por supuesto, él nos da esa felicidad y ese gozo cada mañana de poder nosotros estar con gozo en nuestro corazón, sabiendo que él es vida, sabiendo que él es nuestro camino, sabiendo que él es nuestra vida, otra verdad que hoy en día nos guía y qué bendición de poder saludarlo a cada uno de ustedes que nos escucha en Santo Tomás de Castilla, qué tal, muchas bendiciones en esta mañana, estoy muy contento acá en cabina de Felo Radio con mis amigos y mis hermanos en Cristo Jesús, qué bendición de poder tenerte acá, Tonito, bendiciones en esta mañana, bienvenido a Felo Radio. Así es, así es, muy buenos días, buenos días, querida audiencia, hermanos en Cristo, al pueblo en general de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, la tierra de Dios, enviamos un cordial saludo para todas aquellas personas que nos escuchan en este preciso momento, queremos decirte que el amor de Jesucristo es grande, grande, grande y muy maravilloso para todos nosotros. Hoy estamos muy contentos de estar compartiendo, de tener un momento muy bonito en este lugar, queremos decirte que el amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento y entonces nosotros nos gloriamos en él, nos glorificamos en él y nuestro espíritu se renueva cada día. Así que en esta mañana queremos tener un momento muy bonito, queremos compartir con ustedes las maravillas del Señor, poder darles a ustedes ese mensaje de ánimo, queremos decirles que el amor de Jesucristo está con cada uno de nosotros a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo en este momento. Amén, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, bueno para los amigos que están ahí siempre escuchando, más de alguna palabra va a llegar a tu corazón porque la palabra del Señor no regresa vacía. Así que muchas bendiciones hermano Ludwin, que bendición de tenerte en Felo Radio Positivo, Alentador, bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga a toda la audiencia que nos escucha a través de este medio, realmente es una bendición poder estar saludándoles y claro animándoles a que puedan seguir sintonizando la radio Felo que sin duda alguna es una bendición para todos nosotros. Así que en donde quiera que nos estén escuchando en este momento que Dios les bendiga y que sigan sintonizando esta radio que es una enorme bendición para todos. Ah, claro que sí, Felo Radio ha llegado a muchos corazones, a mucha vida, Felo Radio Positivo, Alentador siempre porque el Señor siempre nos alienta cada mañana. Tonito, ¿qué tal esta mañana? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu corazón en este día? Pues muy bendecido, muy bendecido hermano Tali porque hemos escuchado recientemente una palabra muy poderosa, una palabra que ha edificado y ha dado a nuestros corazones como ese abono, ¿verdad? Que cae en una planta nueva, en una planta que acaba de nacer a recibir ese abono es una bendición porque los nutrientes llegan donde tienen que llegar, entonces la planta toma fuerza, toma forma y crece. Así nosotros recibimos hoy una palabra de bendición, ¿verdad? Echando todas nuestras cargas en el nombre de Jesucristo para tener paz mental, para tener una vida liviana en el nombre de Jesucristo. Así que estamos muy gozosos, muy bendecidos y con ánimo de seguir adelante. Aleluya, qué bendición de poder tener esa palabra poderosa que nos anima cada mañana, esa palabra que sin duda tiene mucho poder para cambiar y transformar vidas. Por supuesto que sí, aquellos corazones que están abatidos, que están cansados, aquellos que ya no le hayan solución a la vida muchas veces, pero ahí está Cristo Jesús haciéndoles una invitación a su corazón, ¿verdad hermano Ludwin? Que solo en Jesús podemos descansar nosotros. Sin duda alguna, de hecho quiero compartirles una cita bíblica que está en Mateo 11.28 y dice exactamente lo que estamos hablando, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Sin duda alguna es el Señor en medio de su misericordia es quien nos da el descanso a nuestro cuerpo, de una u otra manera nos cansamos, nos fatigamos, sin embargo el Señor nos invita a que podamos descansar en Él, independientemente cuál es aquello que nos está robando la paz, el Señor nos invita a que podamos seguir descansando en Él. Amén, así es, ese descanso es tan maravilloso. Yo recuerdo cuando iniciaba a caminar en el camino de la verdad, empecé a buscar yo ese descanso en los brazos del Señor y también me ayudó mucho poner mi corazón y mi mente en la palabra del Señor. Cuando recuerdo yo este capítulo de Mateo 11, versículo 28 que lo leí, se me quedó tan profundamente en mi corazón porque ya estaba cansado de vivir una vida sin propósito, una vida caminando en el camino equivocado, en el camino de oscuridad. Sin embargo llegó Cristo Jesús a darme esa oportunidad de poder yo descansar en su presencia. ¿Verdad que sí, Tonito? Así es mi hermano, así es mi hermano, pues todos en un momento crucial en nuestra vida experimentamos algo hermoso, algo que sin duda alguna ha sido muy importante en nuestros corazones. Creo que todos tenemos cierto testimonio, los que ya estamos en el camino, que en un punto de nuestra vida pues necesitábamos, ¿verdad? que algo llenara el vacío de nuestros corazones porque humanamente nosotros siempre andamos tras algo, siempre nos ponemos metas, siempre tenemos ciertas ambiciones, tal vez mínimas o mayores, pero nosotros trabajamos arduamente para alcanzarlas y algunas veces no lo alcanzamos, entonces nuestros corazones se entristecen, entonces nuestro espíritu se siente y se resiente, pero cuando venimos al Señor todo esto viene a pasar a segundo plano porque nosotros ya dependemos de su infinita gracia, dependemos de su misericordia y de su gran amor y es por eso que cuando venimos al Señor encontramos realmente el descanso para nuestras almas y el Señor nos compara como unas pequeñas ovejas, ¿verdad? las ovejas que necesitan únicamente del pasto para sobrevivir, entonces Él nos invita a ser como unas ovejas obedientes que únicamente necesitemos el pasto para sobrevivir y el pasto pues es la palabra del Señor que nos renueva día con día Amén, aleluya, así que no hay nada mejor en la vida que poder tener esa palabra que nos activa todos los días esa palabra que trae positividad a nuestra mente, a nuestro corazón sabiendo que Dios nos está hablando a través de su palabra bueno, queremos conocer más a Cristo Jesús, tenemos que leer más la Biblia tenemos que leer más los evangelios que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y esa bendición de poder nosotros ver como Jesús llegaba a aquellos necesitados aquellos corazones atribulados, aquellos que estaban llenos de lepra aquellos paralíticos, aquellos que estaban ciegos, aquellos que necesitaban de Jesús y Jesús con su gran amor y su gracia, y Jesús lleno de compasión tenía misericordia de ellos y los sanaba así que en esta mañana nosotros pronunciamos el nombre de Jesús ¿verdad que sí, hermano Ludwin? claro que sí, de hecho Jesús nos invita a que podamos seguir buscándole de una u otra manera pues en nuestra vida cotidiana pues llevamos procesos difíciles pero el Señor en medio de su misericordia nos anima, nos invita a que podamos buscarle de Él como bien lo has dicho el Señor es quien nos da la victoria es quien nos da paz y de hecho es quien nos sana como bien, hemos tenido conocimiento de algunas historias como la mujer que fue sanada por el flujo de sangre que lleva por muchos, muchos años la multitud la rechazaba sin duda alguna la multitud la rechazaba por el problema que ella padecía pero es por fe que ella fue sanada solo bastó tocarle el manto de Jesús y esa acción hizo que ella fuera sanada entonces muchas veces nosotros en este momento necesitamos solo esa acción tocar el manto de Jesús y esto nos invita a poder activar nuestra fe el poder activar la fe y ser sano en base a nuestra fe entonces realmente eso es lo que tenemos que vivir día tras día pero como podemos encontrar eso a través de Jesús conociéndole vamos a tener su gracia, su misericordia y su favor sin duda alguna entonces conozcamos de Jesús sigamos buscando más de Él que Él es todo para nosotros amén así claro que sí yo quiero en esta mañana bueno la mujer de flujo de sangre dice la Biblia que lo había intentado todo lo había gastado todo y nada nada ni nadie le podía curar de esa enfermedad dice que tenía años de estar así años ya te imaginas hermano Ludwin y Tonito esta escena donde ella decide buscar a Jesús entre medio de la multitud sin importarle lo que la multitud podría decir de ella porque recuerda que la multitud dice que se pegaba hacia Jesús pero aquí veo algo que puede haber una multitud ¿me entiendes? cerca de Jesús pero sin fe esa multitud me imagino que que ahí había necesidad enfermo y todo pero tan solo una mujer con la fe tan grande tocó el borde del manto de Jesús esto es muy maravilloso porque ella dijo si tan solo oiga esa palabra si tan solo tocare el borde de su manto dijo seré sana y esa bendición Tonito la podemos tener nosotros también esa fe en nuestro corazón amén 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 así es esta fe nosotros la podemos tener verdad y recibir la sanidad que el Señor pueda darnos cualquier tipo de sanidad no necesariamente una física por alguna enfermedad o por algún accidente una fractura que se yo cualquier necesidad de sanidad física sino también la sanidad espiritual porque muchas veces estamos heridos de manera interna aquellas heridas de las que nunca hablamos y de las que nadie sabe entonces nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al Señor porque Él puede sanar todo tipo de cosas porque no hay nada realmente nada imposible que pueda haber en el mundo que el Señor no pueda hacer que pueda haber en el mundo que el Señor no pueda rectificar porque en Él está el poder verdad Él es el omnipotente el todopoderoso y también qué bendición hermano Tali hermano Ludwin que tenemos a este Dios tan poderoso y lo podemos ver y conocer a través de las escrituras verdad cuántas maravillas cuántos prodigios cuántas cosas importantes enmarcadas que podemos registrar y podemos entender pero lo más maravilloso es que aún es el mismo Dios aún es el mismo Dios todopoderoso y algo tan importante que nosotros también celebramos que es nuestro Padre verdad Él nos recibe a nosotros como hijos y Él nos quiere arrullar verdad como aquella gallina que cuida sus polluelos verdad que usted no puede acercarse a un pollito porque la gallina es agresiva ella lo protege ella lo cuida entonces el Señor dice que así también quiere arrullar a sus hijos a todos nosotros entonces nosotros le hacemos la invitación a todas aquellas personas verdad que tal vez no encuentran a donde ir que también verdad reiterando esta viuda que ella ya no tenía donde ir ella ya había ido a todos los lugares posibles ya había gastado hasta el último centavo que le quedaba y posiblemente tenía una gran deuda encima pero ella utilizó como último recurso verdad ella dijo la fe entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe y mayormente nosotros que ya somos conocedores pues ya no es un último recurso la fe sino el primero y el más importante y el necesario entonces en el Señor podemos encontrar verdad todo lo que necesitemos todo todo realmente todo amén claro que sí esa bendición de poder tener a Jesús en nuestro corazón es el mejor más grande el regalo más grande que hemos podido recibir en nuestro corazón verdad hermano así es hermanos el Señor es fiel es misericordioso de hecho todos 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 tenemos la oportunidad de conocerle solo hace falta decidir creo que es una decisión la que cada uno de nosotros tenemos que tomar porque el Señor está dispuesto para todos de hecho en el libro de Lucas capítulo 19 vemos la la historia de un hombre llamado Saqueo este hombre era de baja estatura y y él quería ver a Jesús realmente quería verle y y decía habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad es decir Jesús estaba pasando por la ciudad pasó en Jericó y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y Rico procuraba ver quién era Jesús es decir todos todos están súper emocionados como quién es Jesús por los milagros que estaba haciendo por todo la increíble obra que estaba haciendo mucha gente estaba emocionada en verle y uno de ellos era Saqueo verdad así que pero no podía causa de la multitud pues era pequeño de estatura entonces muchas veces nos vamos a limitar en este aspecto puede que por alguna razón nos limitamos como lo tenía Saqueo en este en esta historia no hace mención que era por la multitud que era por su estatura muy baja y no podía verle a Jesús pero él hizo algo y es y es una acción realmente el accionar para ver de qué manera buscar de Jesús hace que Saqueo llegue a él a la bendición a su casa porque él se sube en un árbol y desde el árbol empieza a ver a Jesús Jesús lo ve y le invita a su casa y así fue como la salvación llegó a Saqueo entonces Jesús nos invita a que podamos accionar debamos de de hacer algo para seguir buscándole porque él está accesible él está accesible a todos no está limitado está para todos nosotros sabes Ludwig este Saqueo dice la Biblia que era pequeño de estatura y no se limitó por su estatura ni nada de eso sino que él corrió dice a un árbol para ver quién era Jesús ¿sabes qué bendición? él quería ver a Jesús pero la Biblia dice que Jesús ya lo había visto a él ¿y qué le digo? ¡hey! Saqueo ¡qué bendición! esto para muchos corazones y muchas muchas personas amigos jóvenes jovencitas de que tal vez ellos piensan que nadie los ve porque muchas veces son rechazados en casa por sus familiares por la sociedad por los amigos qué sé yo tantas cosas pero hay alguien un ser supremo que los ve ¿me entiende? que los ve con amor con su mirada de amor haciéndoles un llamado siempre le dijo a Saqueo Jesús ¿verdad? desciende del árbol porque es necesario que yo esté en tu casa así que esta mañana les decimos a cada uno que es necesario que Jesús entre en su casa ¡amén! así es así es mis hermanos mis amigos es necesario que Jesucristo esté en nuestras casas en las casas de todos porque ese es el amor de Dios ¿verdad? el propósito de nosotros y de esta cabina de radio también es proclamar el nombre de Jesucristo y que la fama de Jesús llegue hasta donde tenga que llegar hasta donde sea necesario entonces hoy hacemos la invitación especialmente a aquellas personas que no han venido ¿verdad? al reconocimiento de Jesucristo que no han venido a los brazos del Señor queremos decirte que es una decisión muy importante y es una decisión de la cual uno no se arrepiente porque uno viene al conocimiento de una verdad tan grande y tan maravillosa entonces hacemos la invitación para aquellas personas que no se han acercado al Señor Jesucristo que lo puedan hacer y también hay personas que en algún momento tal vez si perseveraban tal vez si caminaban ¿verdad? en el camino de Jesucristo y por alguna razón se han alejado hoy les invitamos a que puedan regresar porque el Padre los sigue esperando porque los planes y propósitos del Señor son los mismos el Señor no cambia de parecer el Señor no cambia de decisión los que cambiamos somos las personas pero el Señor no el Señor es fiel y justo para esperarnos y darnos lo que Él ha prometido entonces en esta mañana invitamos a todas aquellas personas que puedan venir al reconocimiento de la verdad en Jesucristo Amén claro que sí era que bendición de poder nosotros reconocer a Cristo Jesús en nuestro corazón ¿saben? muchas personas muchas personas de tu alrededor van a murmurar cuando tú empieces a caminar con Cristo Jesús ¿por qué? porque ellos conocen tu pasado pero ellos no van a conocer tu futuro y el que conoce tu futuro se llama Cristo Jesús a Jesús no le importa tu pasado porque aquí la Biblia dice que todos murmuraron cuando Jesús le dijo eso a Saqueo que iba a estar en su casa entonces aquí murmuraron diciendo ¿cómo Él va a reposar con un pecador? wow y esto es muy importante para toda la humanidad porque Cristo Jesús dice que murió en la cruz del Calvario para dar esperanza vida a todos nosotros que somos pecadores porque esa es la esperanza de vida porque Jesús quiere entrar en aquel corazón que está siendo atribulado aquel corazón que quizás ha matado ha robado ha hecho tantas cosas pero como decía a Jesús no le importa su pasado amén sí 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 sin duda alguna en base a este a esta historia siempre Lucas 19 nos recalca lo siguiente 19 9 específicamente dice Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham va a llegar a un punto en el que vamos a ser marcados por la sociedad pero lo que le importa a Jesús es nuestro corazón a las personas creo que tendemos a ver mucho lo físico tendemos a marcar por lo físico pero Jesús no es así Jesús a Jesús lo que le importa es nuestro corazón que hay dentro de nuestro corazón podemos ser gorditos podemos ser delgaditos altos bajitos o podemos tener alguna condición física que nos permite hacer una u otras cositas o quizá algunas marcas etcétera que la sociedad misma pues nos marcan no ser dignos de recibir a Jesús pero a Jesús no le importa eso lo más importante para Jesús es nuestro corazón entonces si en nuestro corazón existe el deseo de buscarle y servirle eso es lo que le importa a Jesús eso es lo más importante porque el Señor va a perfeccionar porque quizá algunos por temas de pandemia y todo eso se han como alejado del Señor pero lo que ha empezado en ellos lo que Dios empezó en ellos la va a ir perfeccionando hasta el fin así que ánimos de verdad a todos que busquemos más del Señor sigamos siendo esa luz en medio de las tinieblas llevando su palabra llevando el mensaje de salvación así que bendiciones bendiciones para todos sigamos buscándole a Jesús en todo en todo lo que hagamos si estamos en sirviendo si estamos en el trabajo si estamos comprando si estamos estudiando en donde quiera que estemos busquemos más del Señor a través de nuestras acciones a través de nuestras decisiones el Señor va a estar fortaleciendo va a estar respaldándonos amén claro que sí bueno se hablaba también de las enfermedades físicas verdad quizás hoy no te duela un dolor de cabeza no tengas ningún dolor ninguna enfermedad pero muchas veces hay enfermedades este en el corazón la cual puede haber rencor odio amargura porque muchas veces podemos estar bien de todo pero en el corazón habitan muchas cosas que nos han dañado pero Cristo Jesús hace algo muy maravilloso en la vida del ser humano que cuando nosotros hacemos esto reconocemos a Cristo Jesús que Él es el único que nos puede ayudar a poder cambiar lo que para a muchos es imposible para Él es posible nos da esa oportunidad de poder acercarnos a Él cuando nosotros le decimos a Dios bueno te reconozco como mi Salvador sé tú mi único Dios a quien yo le pueda confiar todo empieza una vida nueva en Cristo Jesús dándole toda carga dándole todo diciéndole a Él bueno tengo tal debilidad tengo rencor en mi corazón tengo odio amargura pero Jesús dice que se encarga de eso en Ezequiel 36 26 dice que Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros así que en esta mañana les invitamos para que ustedes puedan ahí abrir su corazón y poder recibir si no han recibido a Jesús como su Salvador puedan recibir en esta mañana porque hoy la decisión tú la tomas Cristo Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario pero hoy le toca al hombre y a la mujer que no ha reconocido a Jesús accionar porque es una acción es una decisión que podemos tomar decirle a Jesús bueno entra en mi corazón ya no aguanto más ya me cansé de vivir una vida sin propósito y poder nosotros ahora descansar en los brazos del Señor amén amén así es nosotros fortalecemos nuestra fe día con día verdad nosotros tenemos que mantener esta confianza mis hermanos aquellos que ya estamos en el redil aquellos que ya estamos en la perseverancia verdad que nosotros nos mantenemos firmes confiadamente en nuestra fe y debemos tener en cuenta que no es en vano verdad que el sacrificio que hay veces es un sacrificio para muchas personas pero no un sacrificio mal sino un sacrificio gratificante un sacrificio que lo hacemos como en forma de deleite verdad porque antes cuando no estábamos en el camino también hacíamos sacrificios yo recuerdo en mi vida pasada habían días que llegaba a mi casa a veces de madrugada a veces no llegaba amanecía en la calle amanecía en otra casa o a veces ni siquiera sabían dónde estaba y quieran no esto es una forma de sacrificio de verdad sacrificando el cuerpo sacrificando tiempo sacrificando sueño que sé yo tantas cosas pero hoy podríamos llamarle ciertos sacrificios al servicio del señor porque digamos nos limitamos de hacer cosas que para el cuerpo antes eran deleite más ahora no lo podemos hacer porque ahora venimos a la obediencia del señor entonces en nuestra carne hay veces si podemos sentir como este pequeño sacrificio pero para nosotros es un deleite retenernos poder tener ese dominio propio poder decirle al enemigo que ya no tiene control sobre nosotros poder decirle que quien ahora controla nuestras vidas es el todopoderoso entonces ahí nos renovamos ahí nos fortalecemos ahí está nuestra mayor bendición verdad ahí está ese pago tan excelente del señor que ha renovado nuestras vidas que ha cambiado nuestro ser nuestro ser rotundamente y es tan maravilloso podemos enumerar quizás y no terminamos tantas maravillas que el señor ha hecho con cada uno de nosotros verdad mis hermanos amén claro que sí bueno y esa bendición que tenemos en nuestra vida se llama jesucristo el único que puede cambiar y transformar vidas bueno hermano lo dejo este en este último minuto ya viene un corte comercial lo dejo para que usted pueda bendecir y terminar bendiciendo a la tierra de dios puerto barrio amén amén que bendición poder compartirles en este momento de verdad a todos los que nos escuchan de verdad busquemos más del señor sigamos buscándole y me gustaría orar por ustedes en donde quiera que estén cualquier cosa que estén haciendo si están comprando si están en el auto yendo a trabajar o a estudiar etcétera quiero orar por ustedes bendecirles y bendecir a esa tierra linda de puerto barrios sin duda alguna el señor en su misericordia quiere un cambio oremos padre gracias por tu misericordia gracias por tu amor gracias por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con todos todos nosotros quiero bendecir a esta tierra linda señor de puerto barrios señor gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido con cada uno de los habitantes señor señor yo oro por este joven por esta señorita que está desahuciado padre está cansado afligido buscando señor su identidad y yo oro para que tú puedas guiarle que puedas ayudarle señor a encontrar su identidad en ti que solo en ti tenemos paz que solo en ti tenemos alegría gozo solo en ti encontramos eso padre porque tú eres el dueño de todo gracias por cada vida que nos escucha en este momento o que nos estará escuchando en su momento padre gracias por todo por todos ellos y por aquellos que ya han tomado la decisión señor de buscarte de servirte también y sobre todo de recibirte como su único salvador en su vida señor fortalece ese corazón ayúdale a seguir buscando más de ti fortalece ese cuerpo señor y que juntos podamos seguir buscando más de ti señor todo todos lo podemos hacer nosotros lo hicimos algún día y yo sé que muchos jóvenes de este pueblo lo hará señor lo declaramos en el nombre poderoso y maravilloso Cristo Jesús amén fe lo radio positivo alentador ministerios casa verde da la hora nueve de la mañana cuarenta y un minutos vacápolis marcando siempre el estilo que tú deseas ropa de calidad al mejor precio aprovecha por día nuestras grandes promociones pieza de ropa aunque exhal dos por cinco de la mañana